GAYA HUUUU G.S.K. Gabilonia Oye lo No sabe G.S.K. Gabilonia G.S.K. Gabilonia G.S.K. Gabilonia G.S.K. Gabilonia Se unieron ya Se unieron ya Se unieron ya Guerriña y Gabilonia Este profesor entra a la clase editando cátedra Sacando tareas y complicándoselas como el álgebra Aparte, el sencino quiere que lo agarre el LAMPA Y aquí va a correr la sangre como la regla en Tampax Yo soy decir de media cabrón, no soy del Brwom Pero soy ese negro que te la puede clavar a Lole Brom No nos subestimes, james como las perras No te desanimes dime si quieres guerra Que peso esta GSK con Gabilonia Para defender el juego como un rey a su colonia Super lacra es quien despierta tu sexapir Quien la deja loca y sin pelo como Britney Spears Guerrilla seca el mickey con la chiqui Deja el tiqui tiqui que no estamos teñidos con viki viki O el gatillo en el coco te voy a jalar Suicídate por el reque o por ala Se unieron ya Gabilonia Se unieron ya Guerrilla seca Se unieron ya Carro loco Getriña y Gabilonia Se unieron ya Gabilonia Se unieron ya Guerrilla seca Se unieron ya Carro loco Guerrilla y Gabilonia Para los que tienen mi respeto completo Para los que pertenecen al hip hop Miga, yo pa'l gueto Colombi, reque, boom Guerrilla seca, boom La pequeña Gabilonia Chiqui, chiquiri, boom Ningún, ningún A mi no me vengas con tu boom, boom Mucho menos con tu típico rap de rimas común Haces un rap esta frágil tan débil como una plume Y cuando me dio te aplauden ya te crees, bing, boom ¿Qué te pasa? ¿Qué te crees? Déjame el favor, ven acá Y escucha la chiquitica o el disco de GSK Plende el radio, mete el disco Y cuando esté girando ya Escucharás un rap que tu mente nunca lo creerá Rap es bueno, rap pa' arriba Rap brutal que te motiva Rap con mente positiva Rap que está en on Hoy se unió guerrilla seca Dos negros más una tipa Gabilonia junto a Colombia y a Requesón Se unieron ya Gabilonia Se unieron ya Guerrilla seca Se unieron ya Garro loco El preto es leyenda, escríbelo en tu artículo Ese que es historias negros convertido en icono, béseme en los testículos Sabo llegó su ídolo, que lo parte por la mitad con un verso mortífero Tienen un nego ciego volando por el cielo, me pasaron un evento que te bajaron con hielo Te bajé de esa nube, ahora te arrastras por el suelo Así me mal informe, tienes que mamarme el huevo Si crees que es mentira, métete en Youtube, hay televidezas con todo y la multitud Pregunta a ser bellangulo, no acabo con tu carrera Mientras te vomito, ¿quién me grabe? Cerrera Corre por la acera, que yo por me lavar a hacer Eres una ramera que cuando no estoy vocifera Esto es palgueto de parte del Prieto, en Guatine Esto es fraco pequeño, vacilen, se la conviven Se unieron ya, California Se unieron ya, Guerrilla Azteca Se unieron ya, carro loco Guerrilla y Gabilonia Se unieron ya, Gabilonia Se unieron ya, guerrilla azteca Se unieron ya, carro loco Guerrilla y Gabilonia El Prieto, Gabilonia, requesón Guerrilla azteca en pinta La estás escuchando, escúchale, escúchale el mío Esto no juega Gracias al público real Al público fiel A ese público que está escuchando libre pero preso Ustedes saben que es lo que no está jugando en la calle Gracias a esos convives que me están apoyando por allá Es el Prieto El fenómeno internacional Que no está jugando en la calle No está jugando en la calle Gracias por ver el video.